Mucha emoción el circo nos da Con luz y color de hacernos soñar Al cantar, al bailar Los artistas que aquí actuarán Ganarán la emoción La alegría será inolvidable ¡Vengan al circo! Un gran show nos traerá Las sorpresas no terminarán Hallarás diversión Cada día será fascinante Corre, vuela No te quedes atrás Cosa, sueña La diversión nos espera Sonreír es vivir En el circo lo vas a sentir Gritarás, cantarás Reírás, reírás Bailarás En un momento el show comenzará Entre luz y color con nosotros lo disfrutarás Ahora vamos a rugir Rugge, rugge Vamos a rugir Rugge, rugge ya Tienes las vacaciones, buscas discusión Tienes a nosotros y tendrás la solución Ves un perro y gritos, tienes toda la emoción Daré libertad a tu imaginación Gana, baila, salta, vive la aventura Llega tu sonrisa con tus tiros de locura Vive la alegría de esta bella fantasía Y rugge, rugge fuerte, rugge mucho más El perro de los tígritos tiene un duro de emoción Ves un perro, es una mejor televisión Gana, baila, salta, vive la alegría de esta bella Nosotros te venimos a invitar Y disfruta de las vacaciones Que no olvidarás Que no olvidarás Cienes las vacaciones ¡ правís! ¡ Rod về a la alegría de esta bella! informa ! CRU virgen CRU 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 Gracias.